Hola, soy el Dr. José Ignacio El Arco, alergólogo de la Clínica San Felipe. Conversaremos sobre urticaria crónica. La urticaria es la aparición de ronchas que duran menos de 24 horas, suele acompañarse de hinchazón y de picor intenso. Cuando una urticaria dura menos de 6 semanas, se llama urticaria aguda. Cuando una urticaria dura más de 6 semanas, se llama urticaria crónica. Se divide en dos grupos, la urticaria crónica inducida relacionada con estímulos físicos y la urticaria crónica espontánea, que es la más frecuente y más común en mujeres. El diagnóstico es clínico. De acuerdo a grado de severidad, puede producir privación del sueño, trastornos emocionales, depresión, ansiedad, aislamiento social y su duración suele ser en promedio de 1 a 5 años. El tratamiento se inicia con antihistamínicos y según la evolución se utilizan tratamientos biológicos e inmunosupresores, buscando conseguir el total control de los síntomas y mejorar la calidad de vida. En la clínica San Felipe, el servicio de alergias se encuentra certificado por la red UCARE como centro de excelencia y referencia en urticaria crónica.